En este video vamos a ver el centro de software de Genome y los paquetes Flatpak en Linux Debian Buster. Bienvenidos. El centro de software es una aplicación que viene integrada en el entorno de escritorio Genome. Me permite actualizar el sistema e instalar programas fácilmente. Por defecto, este centro o tienda de software viene configurado para instalar los paquetes o programas .dev. Los mismos que se pueden instalar con Synaptic o por línea de comandos con los comandos apt. Una queja de algunos usuarios es que la versión estable de Linux Debian trae unas versiones muy antiguas, como en este caso en que Firefox está en la versión 78, cuando ya tenemos la versión 82 u 83. Una forma de instalar versiones nuevas o recientes de los programas es mediante los paquetes portables o autocontenidos como Snaps, AppImage y Flatpak. Los paquetes Snaps son casi exclusivos de Ubuntu. AppImage, a pesar de ser el más antiguo, no tiene una tienda o repositorio fácil de configurar. Nos queda Flatpak, que es el que voy a instalar a continuación. En su página oficial, flatpak.org, está toda la información sobre estos paquetes. El repositorio oficial de Flatpak se llama FlatHub. De nuevo en la página de FlatHub, hay información sobre estos paquetes y se pueden descargar uno a uno, aunque la mejor opción es configurar directamente los repositorios. Así que doy clic en Quick Setup, que me lleva a esta página en que están las instrucciones para agregar los repositorios FlatHub e instalar Flatpak en la distro Linux que tengamos. Como estoy en Debian, doy clic en su icono característico. Son cuatro pasos que debo dar por línea de comandos, como root o administrador. kindos ainda no puedes interpretar, pero ya no tienes nada. Tienes menos de alacrime, como root. El ámbreso estáñando aquí, y también es ожидar, también te c suggesto y sobre où no tienes como root en la distro de Doom. Son cuatro pasos que debo dar por frente a un lado derecho, Son uno casi 100, y son cuatro pasos que debo dar por línea de tanto tiempo y bien siguiendo el reino. Son cuatro pasos que deboAR Со mismos. Son cuatro pasos que deboared entrar en la distro de lanewayo de999. Son cuatro pasos que deboBERica decidieron sertable. con el primer comando se instala flat pack el segundo comando me instala un plugin para que flat pack se integre con el entorno genome en lo que he leído flat pack se lleva muy bien con genome y con k de con los otros entornos creo que la integración no es muy buena el tercer paso es adicionar los repositorios de flat hub y el último y cuarto paso es dar un reinicio al sistema para que se integre o configure de genome con flat pack luego del reinicio si abro nuevamente la tienda de software observen que se están actualizando y luego si navego por los programas disponibles se ve que en algunos hay dos versiones una corresponde al paquete punto deb de siempre y la otra al paquete flat pack obviamente siguiente siguiendo con el ejemplo de firefox puedo instalar el paquete de flat pack de firefox que en este caso se utiliza en el software caso es la versión 82, superior a la versión 78 que tenía antes. Una desventaja de los paquetes Flatpak es que por venir con todas las dependencias incluidas, los programas son muy grandes, así que la instalación es un poco demorada mientras se descarga todo el paquete desde internet. Y una ventaja es que podemos tener tanto la versión .dev como la versión de Flatpak corriendo al mismo tiempo. Los paquetes Flatpak se pueden manejar por línea de comandos, instalar, actualizar o ver su estado. Aquí por ejemplo dice que tengo instalados dos programas, Firefox y KDE In Life. Al agregar el plugin de Genome del paso 2, también se integra con el menú principal de Genome. Al buscar el paquete Audacity, me dice que hay dos versiones disponibles para instalar, desde luego la versión de Flatpak y la versión .dev. Al seleccionar la versión de Flatpak, abre el centro de software para hacer la instalación. Y aquí está Audacity en su versión 2.4.2. Y también se lista por línea de comandos. Y eso es todo por este video. Muchas gracias y hasta la próxima.